China está asustada con el hijo de Blackbird, el Lockheed Martin SR-72. Entre 1964 y 1990, una aeronave lideró la industria aérea, recibiendo todos los reconocimientos posibles. Se trataba del Lockheed SR-71 Blackbird, un avión supersónico de reconocimiento que destacaba en el mundo por su diseño y velocidad. Podía viajar desde Los Ángeles a Washington, DC, una distancia superior a 3.700 kilómetros, en solo 64 minutos y 20 segundos. Estas características hicieron del SR-71 un icono aéreo hasta su retiro, cuando dejó un vacío difícil de llenar en la industria. Hasta ahora, un nuevo modelo aéreo, heredero de esta importante aeronave, ha generado expectativa en el mundo de la aviación. En este video te contaremos sobre el hijo del Blackbird, el Lockheed Martin SR-72. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El SR-71 Blackbird dejó de volar tras 30 años de supremacía en la industria aérea. Su salida del mercado dejó unos zapatos muy difíciles de llenar. Todavía mantiene algunos récords de velocidad. Por esto, la empresa desarrolladora Lockheed Martin ha trabajado por décadas en un heredero digno para este modelo. ¿Cómo se creó esta aeronave? Tras el retiro de los aviones U-2, en plena Guerra Fría, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower exigió que los nuevos aviones fueran rápidos, indetectables y difíciles de derribar. Se comisionó entonces a la empresa Lockheed Martin, que con su subdivisión de fabricación aérea, Skunk Works, innovó en los nuevos modelos de aviones. El equipo desarrollador de los U-2 se aventuró a crear un avión inédito para la época. Decidieron que el avión debía volar a más de 3.000 kilómetros por hora. Una velocidad tan alta genera fricción en el fuselaje, por lo que usaron titanio, un metal resistente y ligero que podía soportar altas temperaturas. Pero había un problema, el titanio era escaso fuera de la Unión Soviética, así que la primera carga fue importada en secreto. Luego requerían un componente que disipara el calor por el fuselaje para que no se concentrara en los bordes de ataque. Decidieron pintar de negro la aeronave, ya que este color absorbe y emite calor. Así surgió su nombre, Black Bird. Otro reto de la fabricación de este avión fue reducir su perfil de radar. Necesitaban que fuera más grande que una ave, pero más pequeño que un hombre. Así era más difícil de detectar y evitaba que los enemigos lo derribaran. Para lograr ese grado de mimetismo, se redujeron drásticamente los ángulos de reflejo de las ondas de radar. La pintura incorporó elementos que bloqueaban la señal y así su imagen transversal se redujo en 90%. La velocidad seguía siendo clave. Gracias a ella, el avión no podría ser derribado por los misiles antiaéreos, pero además se tenían que alcanzar grandes alturas. Esto se logró en julio de 1963. Ese día, el Black Bird alcanzó la codiciada velocidad de Mach 3 a una altura de 78.000 pies, un hito en la aviación mundial. ¿Para qué era la velocidad? Muy simple, para evadir los ataques de misiles enemigos. Así es si el piloto se percataba de un ataque, solo tenía que acelerar y perder a los misiles con su alta velocidad. El primer modelo Black Bird fue el A-12. Su vuelo debut ocurrió el 30 de abril de 1962. Tenía un solo asiento. Luego le agregaron otro puesto para un oficial de reconocimiento. Esta nueva versión se llamó SR-71. Su primer vuelo ocurrió en 1964. Los objetivos del avión se cumplieron a cabalidad. Rompió muchos récords. Algunos siguen vigentes. Recorrió los más de 5.500 kilómetros que separan a Nueva York de Londres en una hora, 54 minutos y 56 segundos. Una distancia que el famoso Concorde cubría en más de tres horas. Pero su historia terminó en 1990. Durante su vuelo final de Los Ángeles a Washington, D.C., la aeronave fue resguardada para la posteridad en la capital estadounidense, en el Museo Nacional del Aire y el espacio del Instituto Smithsonian. Dada su exitosa historia, muchos se preguntan qué avión podrá suplir a esta joya del aire. Se ha especulado mucho sobre el futuro, un hijo del Black Bird, el esperado modelo SR-72, pero hasta ahora solo había anuncios sin pruebas tangibles. Llegar a este punto no ha sido fácil. Lockheed Martin y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han buscado un sustituto del Black Bird desde el año 2000. En 2013, la Fuerza Aérea aceptó que trabajaban en un demostrador del SR-72 a escala, pero fue lo único que se reveló. Todos los demás detalles permanecieron ocultos y en secreto. Pero parece que la espera está cerca de su fin. Recientemente, Skunk Works reveló algunos avances de su programa de vuelos hipersónicos. Entre ellos, detalles del SR-72, un avión de ataque y reconocimiento, que se espera sea el sucesor del reinado del Black Bird. ¿Qué se sabe del nuevo SR-72? La característica que más destaca de este nuevo avión es su velocidad, superior a la de su predecesor. Se espera que sea el doble de rápido y alcance la velocidad Mach 6. Para alcanzar esta ultra velocidad, están trabajando en sistemas de propulsión que combinan un motor de cohete con un motor supersónico a reacción. Lockheed Martin se asoció con la empresa Aerojet Rocketdyne para trabajar en esta aeronave. Gracias a esta unión, se empezó a desarrollar el motor combinado que permitirá alcanzar velocidades hipersónicas. Iniciaron con experimentaciones en tierra, combinando elementos de un motor cohete con un Scrum Jet. Estas combinaciones se probaron entre 2013 y 2017. En 2018, Lockheed Martin y Boeing presentaron dos demostradores hipersónicos. Así inició la leyenda del hijo del Black Bird. Muchos medios relacionaron de inmediato estos modelos con el SR-71, que ya tenía 20 años retirado. Aunque parecía que iban por buen camino, de repente se detuvo el avance y la demostración quedó en el pasado, y sin más actualizaciones. ¿Qué detuvo el desarrollo del SR-72? Posiblemente el uso de esta tecnología para un misil de ataque ruso. El avión estaba pensado para atacar, pero también para labores de reconocimiento. Pero las investigaciones hipersónicas continuaron. En 2018 y 2019, se generaron diferentes prototipos de armas hipersónicas. La Marina y el Ejército incorporaron el Cuerpo de Deslizamiento Hipersónico Común, programa de Lockheed Martin que incluyó como fabricante a Dynetics Technical Solutions. Se espera que esta sea un arma hipersónica de largo alcance para el Ejército de Estados Unidos, además del programa de ataque rápido convencional para la Armada. La Fuerza Aérea, por su parte, estaba desarrollando dos tipos de misiles con Lockheed Martin, un arma de ataque convencional hipersónico y un arma de respuesta rápida que fue cancelada en 2020. En el presupuesto del 2021 del Departamento de Defensa se incorporaron estos desarrollos de armamento. Invertir en el desarrollo de estas armas tiene lógica. Como es cuestión de lanzarlos y esperar que den en el blanco, así que solo se tiene que investigar en la propulsión. Para un avión hay que tener en cuenta muchas otras variables. Esto es lo que encarece el desarrollo del SR-72, especialmente las variables de índole aerodinámica, que tienen que ver con el despegue y el aterrizaje. Se espera que el SR-72 tenga un despegue mucho más rápido que su antecesor. El despegue era un área débil del Blackbird, así que el sistema debe mejorarse. El silencio en cuanto a los avances de la aeronave también tiene que ver con un presupuesto oculto. Se sigue desarrollando el SR-72 con una discreción que esconde los detalles para que otros países no los conozcan. Hasta ahora solo se ha dicho que es probable el lanzamiento a gran escala de un vehículo de investigación de vuelo, que puede ser dirigido a control remoto o con piloto. Este vehículo tendría el tamaño de un SR-72 y tendría el sistema de propulsión combinado como respaldo. Lockheed Martin confía en que este tipo de aeronave estaría lista para 2023, mientras que el SR-72 surcaría los cielos aproximadamente en 2030. Mientras esto sucede, los vuelos del primer vehículo de investigación los acercará más al poderío del SR-72. Rob Weiss, vicepresidente de Lockheed Martin y gerente general de Skunk Works, reconoce que los avances han sido más anuncios que realidades, pero se muestra confiado en que los trabajos han sido lo suficientemente maduros para tener operativa esta tecnología en poco tiempo. De momento, todo lo que ha frenado el lanzamiento ha sido el perfeccionamiento de motor, que debe permitir vuelos subsónicos e hipersónicos con una misma nave. Para eso se busca una combinación de aire para impulsar los motores a propulsión. Un avión hipersónico puede alcanzar hasta 4.800 kilómetros por hora. Si vuelas de México a Venezuela en una de estas aeronaves, llegarías en poco menos de una hora. Esta velocidad convierte a los aviones hipersónicos en una excelente opción para viajes de larga distancia y respuesta inmediata en casos de emergencia global. ¿Cómo se llegó a estos vuelos? Antes del Blackbird, hubo un avión que alcanzó altas velocidades y marcó el camino a seguir. Hablamos del X-15, desarrollado en 1967 y que, si bien no llegó al servicio activo, fue un buen ejemplo para vuelos en altas velocidades. La clave es hipersónica. Un avión es hipersónico si alcanza velocidades superiores a Mach 5, es decir, 5 veces superior a la velocidad del sonido. Lo más rápido que alcanzó el SR-71 fue Mach 3.2, 3.218 kilómetros por hora a una altura de 85.000 pies. El X-15, impulsado solo con cohetes, alcanzó Mach 6, el récord absoluto de velocidades Mach 9.6, alcanzado por el avión X-43A en el año 2004. Con estos antecedentes, nos sorprende la ambición de convertir al SR-72 en el avión de reconocimiento más rápido del mundo. Una cosa, si está clara, la intención de desarrollo del SR-72 es que sea un avión hipersónico. Para llegar a este punto, los investigadores del Lockheed Martin han usado tecnologías que permitieron crear un motor Scramjet suficientemente resistente ante las altas temperaturas del combustible. En este sentido, los modelos de simulación digital han sido clave para alcanzar los objetivos esperados. Pero la velocidad hipersónica no solo está pensada para el SR-72. Tiene toda lógica que se dote a los misiles de largo alcance con uno de estos propulsores. Quien posea este tipo de propulsor tendría una ventaja evidente en cualquier guerra. A esa velocidad, un ataque tendría un impacto rápido, incluso antes de que las defensas se activen. Top Gun y Blackbird Si no has visto Top Gun Maverick, la nueva película de Tom Cruise, secuela de la cinta de 1986 Top Gun, o pasión y gloria para quienes crecimos en México, déjame recomendarte que corras a verla. Al inicio de esta secuela, vemos a Pete Maverick Mitchell, el protagonista interpretado por Tom Cruise, como un piloto de pruebas encargado de llevar un avión experimental, cuyas líneas siguen el modelo conocido del Blackbird a una velocidad de Mach 9. Al menos la intención era llegar a esa velocidad, en vista de una inminente cancelación de fondos del programa en que Maverick es piloto de pruebas, el personaje decide alcanzar la velocidad Mach 10. El avión experimental que usa el protagonista en la historia lleva por nombre Dark Star. Su diseño causó furor en todos los aficionados a la aeronáutica militar, incluso pensaron que sería el SR-72. Pero no hay nada más lejano a la realidad, aunque el director de la película, Joseph Kosinski, reconoció que se asesoró con gente de Lockheed Martin para mostrar un avión lo más realista posible. El poder hipersónico de la aeronave ficticia fue reflejado como capaz de arrancar el techo de un solitario puesto de guardia en el desierto en tan solo medio segundo de sobrevuelo. El CEO de Lockheed Martin, James Teichlet, publicó en su página de LinkedIn que estaban colaborando con esta nueva película facilitando tecnología de vuelo, incluida la hipersónica, para la pantalla grande. Como parte de la promoción de esta película, el director de comunicaciones de Lockheed Martin para Europa, Medio Oriente y África, John Nelson, escribió en Twitter que existían rumores de que en el estreno se vería un adelanto del SR-72. Terror en China Pero no solo quienes acudimos a las salas de cine consideramos que la Dark Red Star era el hijo del Black Bird, también en China se tomaron en serio esta similitud. El diseño del avión de la película, en la que participaron ingenieros de Skunk Works, fue tan realista que la grabación fue vigilada vía satélite por China, según afirmó Jerry Brockenheimer, productor de la película. Brockenheimer contó que la Marina de Estados Unidos les informó que un satélite chino modificó su trayectoria para regresar y tomar fotografías del modelo de avión utilizado para filmar la película. Según se aprecian diferentes documentos, esas escenas fueron filmadas entre el 7 y el 9 de noviembre de 2018 en el desierto de Mojave, un área en que se realizan pruebas de alta velocidad con jets en tierra y aire. El Dark Star se firmó al aire libre y en un hangar temporal. Se sabe que tiene una de ellas es que el sucesor del Black Bird muy probablemente será un avión no tripulado. ¿Podemos culpar a los chinos por creer que el avión falso era el SR-72? Sinceramente no. Una de las características principales de este tipo de películas es reflejar el mayor realismo posible en sus dispositivos. El actor Tom Cruise explicó que los actores de la película sí estuvieron a bordo de las cabinas de los aviones Super Hornets, FA-18 de la Marina de Estados Unidos. Así que si fuiste a ver Top Gun Maverick al cine y pensaste que el Dark Star era real, no te sientas mal, hasta los chinos lo pensaron. Mucho se ha hablado de la fecha de lanzamiento del SR-72, y los retrasos han sido cada vez más evidentes. Pero diseñar un avión de reconocimiento, vigilancia y ataque sin tripulante es una tarea titánica. La velocidad hipersónica y la incorporación de armas de ataque de alta velocidad han generado una espera comprensible y ante la cual se debe tener paciencia. Si hasta ahora se cumplen todos los cronogramas, podemos decir que para 2025 habrá un prototipo de SR-72 en el aire, y para 2030 debería estar totalmente funcional. Por lo pronto, si la fecha no cambia, tendremos que esperar 7 años y medio para conocer al hijo de Blackbird. Solo resta esperar que supere con creces la fama de su reconocido padre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias. 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 Gracias.